Ahí estamos. ¿Cómo estás? Pero contenta, ¿no? Bien, contenta, emocionada. La verdad es que este es un proyecto que he deseado mucho hacer. Es una película como protagonista que ya decía yo, a ver cuándo me toca. Pero sobre todo es una película muy universal y muy que habla de romper como todos los límites que tenemos a la hora de vivir y que nos tienen tan atados y tan enojados de repente con la vida. Entonces es una película que creo que todo el mundo va a disfrutar y se va a sentir identificada. ¿Te sientes una mujer sin filtros ahorita ya? Ay, de por sí, yo creo... Me gusta ser políticamente incorrecta y me gusta sobre todo ser verdadera. Y creo que sí, que podría hablar mucho de mí esta película, pero lo que le pasa a Paz es que un día piensa que por algún asunto místico tiene permiso de soltarse, de tener un día en el que todos pudiéramos decir lo que se nos pega a la gana, quien se nos pega a la gana. Entonces creo que eso a mí nunca me ha pasado porque todos de alguna manera tenemos estos límites de educación simplemente, pero ella los rompe y es súper liberador. Entonces yo creo que todo el mundo nos vamos a sentir identificados. Fernando, ¿y tú vieras? Ser políticamente incorrecta de pronto en un ambiente como es el entretenimiento a veces puede ser duro e incómodo. Pues creo que es necesario. ¿A los cámaras, Pedro? Si estamos buscando todo el tiempo quedar bien, no somos quienes somos en realidad. Yo prefiero ser verdadera y que la gente sepa que yo estoy diciendo lo que siento que quedar bien con todo el mundo poniendo una pose de algo que no soy. Si tú como Fernanda pudieras romper esos filtros, ¿qué dirías? ¿Qué te gustaría expresar? Uy, muchas cosas. O sea, el que me ha puesto alguna vez injustamente una multa, le diría sus cosas. Es en cosas sencillas, ¿sabes? O sea, lo que le pasa a esta mujer es que en cosas sencillas es incapaz de demostrar su enojo o su indignación ante las injusticias que le pasan en la vida. Entonces, uy, creo que lo harían en muchos sentidos. Por eso creo que en la vida hay una parte de mí que no tiene filtro, ¿no? Que trato de hacerlo. Oye, Pedro, hablando de política, tú eres una mujer muy infeliente en Estados Unidos. ¿Por qué hablando de política? ¿Qué tiene eso que ver? Políticamente, correcto, dijiste. Entonces, ¿qué opinas acerca de lo de Trump, de lo que está pasando en Estados Unidos con los migrantes, de que ya están deportando a algunos, todas esas cosas que están pasando con nuestros paisanos allá? Me parece muy triste, muy injusto, pero creo que es momento de ver hacia adentro, ¿no? Nos estamos quejando de repente, y qué bueno que se está haciendo conciencia de que hay un personaje con un papel muy importante que puede buscar hacernos daño, pero creo que el principal enemigo está en nosotros, en el conformismo, en no hacer nada con las situaciones que pasan en este país. No creo que el principal enemigo somos nosotros mismos, y es el conformismo y es la indiferencia entre lo que pasa en este país. Y ya cuando arreglamos esos problemas, pues ya nos pudimos preocupar por el vecino, ¿no? ¿Y hablabas de una mujer sin filtros? ¿Tú como Fernanda, qué le envías al presidente para que se encargue de esta situación que está pasando? Es que Paz se queda sin filtros, pero yo todavía tengo los míos. Sí, ¿por qué? Porque no hay que decir palabras altisonantes en la tele, no las van a... Me van a terminar editando todo con puras groserías. No, o sea, creo que sin duda tiene que ver con tomar conciencia, ¿no? Yo invito a la gente, como lo pongo en mis redes sociales, a que primero veamos el gasolinazo, las cosas que pasan, las empresas que suben de repente los precios, y que muchas veces es para marearnos y no darnos cuenta que aquí hay cosas pasándose hace mucho tiempo y que tenemos que alzar la voz. ¿Y cómo te sientes con el cambio de loco? ¡Bien! Es muy diferente. La gente me dice, ah, ese es tu color, ¿no? Pero no, la verdad es que ya tengo la raíz y me sale bastante buena, pero creo que es ayudarle a la gente a desmarcarme de Mónica Robles y que de principio en la pantalla vean a alguien completamente diferente, una mujer muy normal y no les remita nunca Mónica Robles. Entonces, me gusta jugar con eso, me gusta transformarme para el público y todo fuera por el pelo, ¿no? Ya si me quedo calva, ya me verán en alguna otra temporada sin pelo. O sea, ¿te vas a estar bien tu padre? Finalmente, entonces, ya, bueno, por otro lado, finalmente ya no estarás en la serie de Silva Pinal, era la más candidateada para el personaje, la sensación que te deja si te quedaste o no te quedaste. No, me hubiera encantado ser parte, pero como yo lo había dicho, tengo un contrato con Televundo que me impide de principio simplemente hacer el proyecto y por otra parte, bueno, ya no se arregló, no se arreglaron los tiempos, me hubiera encantado. La verdad es que creo que la señora no solamente se merece una serie, sino muchas películas y ya me tocará, ¿no? Si está en mi destino personificarla, pues ya me tocará y si todavía la cara me aguanta, ¿no? ¿Para cuándo se haga? Oye, y en ese sentido, que obviamente merece de que las mismas hijas de Silva Pinal digan que te pareces y que pudiera ser como la sobrina perdida o extraviada de ella. No, me han dicho desde toda la vida, desde que tengo 14 años, me han dicho cuando conocí a Silvia Pasquel, lo primero que me dijo fue hermana, hace falta una foto tuya en la sala. Entonces, ahora tuve la oportunidad de trabajar con ella y me decía es que tú serías perfecta, entonces está increíble, pero, pero pues, ¿qué se le hace, no? Yo creo que los tiempos son perfectos cuando tiene que ser, si te toca, te toca, y si no, pues, ni aunque lo forzara, creo que, que bueno, está saliendo como, y seguramente lo van a hacer muy bien y espero porque la señora se lo merece. ¿Hablaste con alguna de ellas para decirle que pues no ibas a poder? Ah, es con Silvia Pasquel, justo estaba trabajando con ella el año, final del año pasado cuando me escribió y me platicó del proyecto y yo le dije, sí, que tenía esta situación que no iba a poder, pero que me hubiera encantado, ya sabe que me encantaría de todos mis. ¿Pero de alguna manera fue inesperado que no pudiste estar en esa serie? ¿O al principio sí pensabas que ibas a estar en esa serie? No, recibí la invitación, pero desde el principio pues yo sé que formo parte de una empresa donde además tengo ocupado el tiempo en el que se va a hacer este proyecto, entonces no fue como que a la hora de la hora supimos. Se ha estado diciendo muchas veces, otra vez está candidateada para hacer, que cosa que era mentira, yo ya sabía desde hace mucho tiempo, la primera vez que me preguntaron ya sabía que era muy difícil que lo hiciera, entonces más bien ha sido como el rumor una y otra vez, pero desde hace mucho tiempo ya está decidido. Hablabas de Mónica Robles y de este cambio de look para darle al público pues otra versión y ¿te ha sido difícil que la gente no te encasille en Mónica Robles? Claro, pues el personaje ha sido maravilloso, la gente lo ha recibido increíble desde hace cuatro años y cuando haces cuatro años un personaje pues se le mete a la gente hasta el diario, la gente ya dice yo soy como Mónica Robles en sus situaciones comunes aunque ya no tenga que ver nada con Fernanda Castillo, pero creo que desde el año pasado con No Manches Frida, con diferentes proyectos de teatro que he estado haciendo donde me presento de otra manera, la gente empieza a desmarcarme y creo que esa es mi obligación, seguirme retando y seguir presentando otras cosas para que la gente se dé cuenta que soy más que Mónica Robles. ¿Y qué le falta a Fernanda Castillo para tener un nuevo reto? Aparte de que ya ha sido una mujer fuerte y en este nuevo cambio ¿qué más te falta? Uy, me faltan muchas cosas, tengo muchas ganas de hacer más cine en Latinoamérica, ya salirme un poco del género. El año pasado estaba diciendo yo estoy haciendo mis pininos en Comedia con No Manches Frida y ahora he tenido dos protagónicos haciendo en cine, haciendo comedia y ahora me gustaría de repente hacer otra cosa completamente diferente, raparme, ¿no? Me gusta estar... ¿Te raparías? Ay, sí, sí. Y si me pudiera cortar una mano y después pegármela, la verdad, me gustaría. Me gusta esto, ¿sabes? O sea, creo que es parte de transformarse para que el público diga, ay, es otra persona, qué emoción. O sea, subir de peso como lo hacen... Sí, pues sí, es que de eso se trata de actuar, no de ser la misma persona una y otra vez. ¿Pero cómo fue el trabajo con Mara Escalante para esta película? Mira, por desgracia soy su gran fan. O sea, soy gran fan de su serie, soy gran fan de ella y con la única que me he filmado, que empiezo a filmar ahorita en la tarde es con ella. Lo que te puedo decir es que el trabajo tanto como Alejandro Calva, como Flavio Medina, como Eugenio Bartilotti, como toda la gente que está en esta película, Carmen Aúb, que es mi jastra en El Señor de los Cielos y que aquí hace un personaje increíble a lo que no le caigo tan bien, ha sido maravilloso. Y experimentar también salirte un poco, verte ridículo, ¿sabes? Salir de la parte cómoda en que soy guapa, ¿no? soy narcotraficante, tengo mi pistola, ¿no? A decir de repente pierdo y rompo cosas y me enojo en un tono de comedia y exploto, es maravilloso. Creo que estoy aprendiendo un montón haciendo este personaje y yo espero nada más que les guste. Yo creo que se van a divertir tanto como yo haciendo. Con Roberto Sosa. Muchas gracias, muchas gracias, chiquitas. ¿Has estado en esta serie? ¿Has visto en la serie de los Cielos de Cielos de la Talla? ¿Escuchas?